Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar cómo se divide entre dos cifras. Mirad, el primer paso sería fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 56, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar el primer número igual o mayor que 56. El 55 es menor, por consiguiente tenemos que cortar tres cifras. El 556 es mayor que 56. Cuando hablo de cortar me refiero a hacer un arco en la parte superior del número. A continuación vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor. De tal forma que siempre a la hora de dividir tengáis como referencia la cifra de la izquierda de dicho divisor, la que está junto a este ángulo recto. En esta división es el número 5. Pero a la vez también vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 556 tapamos el 6 y del 56 el 6. La unidad y la unidad. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, la tabla del 5 cuyo resultado se acerque a 55, a este número que ha quedado destapado o al descubierto y no se pase. Va a ser 5 por 9, 45. Cabe a 9. Dicho número lo escribimos aquí en el cociente. Y a continuación lo multiplicamos por 6 y por 3. De derecha a izquierda. Por la unidad y por la decena. Y el resultado de esa multiplicación se lo restamos a 556. Pero sin escribir el sustraendo o cantidad que le quitamos al minuendo. Aquí vamos a poner directamente la diferencia o solución de la resta. Venga, comenzamos. 9 por 6, 54. Hasta 56, 2. De 56 me llevo 5. 9 por 5, 45. 5 más 5, 50. Hasta 55, 5. A continuación bajamos la cifra siguiente del dividendo. Este 8 que lo colocamos a la derecha del 52. Aquí. Y para concluir volvemos a tapar. Mirad. Del 528 el 8 la unidad. Y del 56 el 6. La unidad también. Y decimos lo mismo. La tabla del 5 de este número que tenemos como referencia. Cuyo resultado se acerque a 52 y no se pase. Va a ser 5 por 9, 45. A 9 también. Lo escribimos aquí en el cociente. Y lo multiplicamos por 6 y por 5. 9 por 6, 54. Hasta 58. 4. De 58 me llevo 5. 9 por 5, 45. Más 5 que me llevo. 50 hasta 52. 2. Y hemos concluido la división. ¿Por qué hemos terminado? Porque si os dais cuenta, en el dividendo no hay más cifras para bajar. Hemos bajado la última cifra que sería este 8. Con lo cual el resultado o cociente de esta división es 99. Y de resto o residuo, o sea, la cantidad de tazos, euros, pokémon, dólares, etc. Que nos ha sobrado ha sido 24. Decir que el resto nunca puede ser mayor que el divisor. También decir que el hecho de tapar las cifras solamente se hace al principio. Ya que una vez interiorizado el mecanismo, no será necesario tapar ninguna cifra. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo. Gracias.